Muy buenas y bienvenidos, Gamer de Total War, soy Z77 y hoy en Multiverso de Total War estaremos con el Showoon 2 y veremos unas repeticiones muy buenas como ya vieron en el título, son unas batallas un poco guarras digamos o sea, son cosas que no se suelen hacer o... a ver, en la pequeña comunidad ahí del multijugador y que se yo, siempre se ponen reglas en este caso no se respetaron, en la primera batalla no se respetaron las reglas ya sea por que se escuchó mal, porque no se entendió o a propósito, lo que sea, no importa a mí me hizo reír mucho y en la segunda batalla ahí obtuvimos nuestra venganza venganza entre comillas, nos matamos de risa, así que quédense para ver estas partidazas bueno, vamos a empezar el descuento por un lado está Santi y estoy yo en un equipo y por el otro lado es Tremix y este muchacho Nurlanati, que no lo conozco íbamos a jugar, pusimos unas reglas pero, pero, pero cuando empezamos nos dimos cuenta que las reglas no se habían respetado pero en vez de desconectarnos lo que hacen algunos dijimos, bueno, vamos a jugar vamos a jugar y a ver qué pasa y para mí resultó ser una batalla más que divertida igual vean, vean yo aparezco de este lado con mis favoritos los Huesugi aparecemos por el bosque y la idea es tomar la colina y por este lado aparece Santi con los Shimazu que tiene ahí bastante caballería tiene, a ver qué tiene vamos a verlo más de cerca Samurai con Najinata tiene, mirá tiene algunas unidades de esos varias unidades de katana como debe de ser porque tiene a los Shimazu tiene katana aquí hay, hay nivel algunos Samurai Arqueros y poco más él se adelanta con su caballería yo también intento adelantarme con toda esta muchedumbre que venimos todos apretados elegí mi esta es mi típica formación de la primera línea de Nodachis y la segunda línea de Monjes Guerreros Huesugi y unos par de Arqueros ahí nomás los que ven mis videos o los que ya jugaron conmigo ya saben que siempre uso una formación muy parecida a esa por este lado tenemos a los Taqueda a ver que aparecen por el bosque tiene una cantidad tremenda y tremenda de caballería para mi sorpresa estoy tan sorpresa como todos ustedes con nivel 6 encima mira nivel 6 caballería de la buena los Taqueda se caracterizan por tener buena caballería a eso sumarle que tiene experiencia imagínate bueno primera infracción de ellos bueno hicieron una spam de caballería y no estaba permitido naturalmente ven acá me van a atacar a mis tropas escondidas que eran 4 nomás 4 caballerías y bueno me atacan y obviamente no le gano ni a palo o sea que voy a ganar ahí son 4 contra un montón y encima acá me empiezo a dar cuenta que son muchísimos y tampoco sé que esconden el bosque por el otro lado el enemigo de Santi o sea de mi aliado tiene como verán un ejército moderno obviamente tiene de todo tiene osos negros tiradores buena posición en altura tiene marines reales que más leyendo así rápido infantería imperial con nivel 3 que más que más tiene infantería de leva con nivel 3 yogitai estos enanos de acá son Kachikonjari Kachikonjari nivel 3 bueno lo mejorcito lo tiene de este lado que son los osos negros nivel 3 y estos tiradores no miren como le brilla el casco acá tenemos el segundo la segunda infracción no estaban permitidos los ejércitos modernos o sea íbamos a jugar todos con ejércitos normales digamos pero no importa dijimos no pasa nada querés jugar con eso está bien jugá con eso en esta partida todo bien pero en la segunda vas a ver en la segunda nos cobramos la venganza que ahora la vamos a ver no se vayan vamos a ver el final de esta lo voy a adelantar así vamos rápido a la otra que en esta tuvieron la infracción pero ojo quiero hacer hincapié en que no nos enojamos ni nada simplemente no respetaron las reglas y punto ya está viste después uno se enoja o no en mi caso me pareció muy divertido porque acá obviamente me destrozan pero tengo una idea acá entienden yo estoy en la colina no tengo la misma movilidad que ellos obviamente ya destrozaron mi caballería entonces obviamente llevo estos de acá que son monjes guerreros que son muy buenos contra caballería y los voy acercando obviamente con el peligro de que ellos se alejen yo vaya hacia allá se alejen más y así me tengan de una forma que en un momento llego a estar re lejos de mis unidades yo no me puedo alejar mucho de mi ejército por otro lado Santi está acá a esperas de que yo lo ayude o de estar a distancia para disparar vean 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 llego o sea mis guerreros llegaron a agarrar algunas caballerías pero las demás no las demás se me fueron entonces lo que yo hago es volver y tratar de hacer una línea por acá más o menos una línea defensiva cosa que ellos no puedan venir por acá y destrozarme a todo mi ejército mientras tanto intento dispararles a estos de acá que hago un par de bajas no muchas pero bueno a ver ellos tienen la ventaja tecnológica y nosotros ventaja en el cuerpo a cuerpo pero hay que llegar al cuerpo a cuerpo hay que llegar y el ejército este de los yemasu está alejado están un poquito acá y un poquito allá porque no lo sé esa es una estrategia que no no la entendí todavía tampoco le pregunté a Santi por qué uso esa estrategia si está mirando este video por favor ponelo Santi ahí en los comentarios de por qué usaste eso por este lado siguen las escaramuzas y trato trato más que nada de que nos pasen mire bueno en esta siguiente escena la caballería me ataca a los proyectiles pasaron obviamente por la montaña porque no soy tan rápido como ellos pero como verán están todos tocados mirá 17 de 40 21 de 40 9 de 40 y una vez que estén acá peleando en el cuerpo a cuerpo los destrozos porque yo también estoy subiendo a la montaña con los monjes ¿entienden? es cuestión de tiempo así que por más que haya elegido un spam de caballería ya está por este lado Santi intenta atacar con los Nodachis a ver este que es si Nodachis es suicida si es suicida pero es la única táctica para ganarle a estas tropas o sea de otra forma no le vas a ganar si vos te quedas del otro lado morís entonces lo que hace él es mandar dos unidades así ahora le pone el Bansai usándolas como escudo ¿entienden? las usa como escudo así esas mueren pero permiten que las de atrás puedan llegar al cuerpo a cuerpo como están llegando ahora ven llegan y por más que ellos tengan mejor tecnología militar van a morir igual o eso esperamos también porque estos son marines reales marines reales del nivel 3 o sea estos son fuertes estos tipos también hasta el general de él le está disparando así que decido hacer lo siguiente como ya acabé con la caballería de mi enemigo que estaba al frente mío me dirijo rapidísimo a acabar con las unidades de de estos modernos así ayudo a mi aliado mire vamos adelantando esto porque quiero ya que vean la venganza que hicimos o sea dijimos bueno vamos a hacer que esto sea divertido ellos incumplieron las reglas bueno listo ahora nosotros incumplimos las reglas en esta otra por eso estas partidas son medias partidas puercas digamos porque en realidad uno va a jugar con cierta cantidad de unidades cosas permitidas y son puercas porque por eso porque uno hace cosas que no debería pero igual son divertidas una cosa no quita la otra ahora de que ellos se enojen es otra la cuestión lo hicimos para divertirnos un rato vean que fue cuestión de tiempo de en un cuerpo a cuerpo poder eliminar al enemigo moderno o sea ganar no iba a ganar podemos finalizar y vamos rápido a la siguiente que para mi es mi favorita bueno vamos a jugar bueno 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 comenzamos con el segundo raum o segunda batalla imagínense que a esta batalla la guardé como pelea sucia acá dijimos bueno vamos a jugar y yo me elegí bueno algo dentro de todo no tan desequilibrado ahora lo vamos a ver pero Santi se eligió una cosa que parecía la que parecía la primera guerra mundial y ahora lo vamos a ver no es tan importante lo que yo voy a hacer en esta partida pero lo que va a ser Santi ahora lo vamos a ver yo me elegí no no vale la pena ver lo que yo me elegí porque fue cosas normales a ver tengo primera línea de arqueros segunda de Yaris tercera de katanas y una buena caballería tengo 3 6 caballerías hasta queda para tener movilidad y mirá lo que tiene Santi acá mirá tiene unas gatlins acá una cañones Armstrong dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez si no conté mal si no vi mal diez cañones Armstrong más la gatlin si 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 y esta esta segunda línea son Kashi con katana entonces mirá mirá esta gatlin de acá no la había visto entonces lo que hace Santi es disparar con toda mirá con toda al enemigo y del otro lado uy mirá lo que está del otro lado llegué tarde a mirarlo mirá mirá los pozos que hay el enemigo tiene arquero tiene monje con aginata tiene cohetes incendiarios acá pero pero vean lo que es esto o sea te imaginás imagínate que vos sos este vos sos los Tokugawa entonces este bando y vas a atacar al enemigo te empieza a llover un montón de cosas igual obviamente acá le estoy ayudando a Santi con mi caballería para evitar que se metan y destruyan los la artillería no o sea mi caballería es superior entonces hago que se aleje vean 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 que dicen ustedes llegan o no llegan los Tokugawa obviamente que si llegan destrozan a la artillería de Santi la destroza cuerpo a cuerpo vean vean primera guerra mundial parece esto mira yo me estaba matando de risa me acuerdo cuando vi esta batalla en vivo este esta por llegar a ver si llega no no ah no llega por la gatling esta de acá esta disparando mira mira no llegan no llegan y no llegaron acá mando a mi caballería no para joder no o sea no teniendo suficiente con un ataque de artillería le mando la caballería para que se queden acá quietos empieza a disparar acá con sus cohetes incendiarios con tanta mala suerte que creo que le dio el árbol vean vean lo que es esto es una cosa tremenda que cosa o sea me da gracia porque yo no soy los tokugawa capaz que si yo soy esto los tokugawa no sé mirá mirá lo que es eso o sea es tremendo que te hagan esto igual repito repito lo hicimos para echarnos una risa y para decirle mirá nosotros también sabemos esto pero nada todo bien con los muchachos y nos reímos muchísimo por este lado por este lado yo hago mi ataque también voy a hacer un ataque normal acá nada del otro mundo pero quiero que veamos esto miren el territorio como quedó lo único que veo son ráfagas de un lado a otro como si fuese esto Star Wars viste estos de acá tienen un miedo seguro mirá mirá bueno acá sufrí una pérdida de una caballería porque me metí en el medio pero la idea era que no siguieran para allá viste no pasa nada mirá lo que sufren estos de acá mirá qué son estos espadachines maestros de Seigen mirá mirá encima en una llanura una Gatlin en una llanura epa epa no mirá le queda casi nada esto no queda nada acá mirá esto sí que es una una táctica puerca ¿no? pero bueno es para echarnos unas risas ahí bueno acá acabó Santi con su enemigo por mi lado por mi lado bueno no recibí ayuda de Santi pero tampoco fue necesaria porque a ver hice una batalla normal como verán por este lado ataqué con muchas tropas acá el enemigo eligió Shimazu con mucha experiencia estos de acá que son samurai con mosquete con muchísima experiencia también pero a pesar de eso le estoy ganando y lo rodeo con mi caballería y ahora cuando sea el momento justo me meto y los golpeo ahí acá me agarró al general al general y creo que me lo mata al general pero en este momento de la partida te digo que lo que menos estaba prestando atención era esto estaba mirando lo que pasaba de este lado me acuerdo y por reírme tanto me olvidé que tenía el general acá hice un montón de cosas tontas ¿viste? pero fue muy chistoso ¿ustedes qué dicen? pongan en los comentarios ¿hicieron alguna vez esto? o sea ¿alguna vez se eligieron solamente artillería contra el enemigo en una partida de estas multijugador online? ¿hicieron alguna vez esa puercada? o no lo hicieron nunca yo no lo hice pero me gustaría hacerlo porque es muy divertido obviamente que el otro sino el enemigo si vos no lo conoces si no es tu amigo ni nada o sea se puede enojar es para joder nomás para divertir así que pongan en los comentarios quiero ver cuánta gente hizo eso o cuánta gente piensa hacerlo ¿cuántos piensan hacerlo? al menos una vez che hay que sacarse las ganas espero que les haya gustado el video regálenme ahí un me gusta suscríbanse si no lo hicieron y será hasta el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.